Y esto es para ti, chiquita, ritmo Y con sentimiento para el cojero mayor y todos los misteriosos de la cumbia Dime cuando me miras, yo veo en tus ojitos Que estás enamorada y tan ilusionada No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me llegas tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Que eres mi castigo Niña tus ojitos, menos no te ven llorar Otro por viento a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy casado Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido No sé cómo decirte, que eres muy bonita Que tú me llegas tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Que eres mi castigo Niña tus ojitos, menos no te ven llorar Otro por viento a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Música 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 ¡Suscríbete al canal!